Ok, nada más te lo confirmo antes de comunicarme, Edinburgh Traffic, November 2037 Yankee, Departing, Touch and Go, Departing 1-4, Touch and Go, Ok, This is Edinburgh Traffic al final, Ok, volvemos a colacionar, Ok. Vamos a escuchar una vez más, te vas a dar cuenta como no hay torre de control, no hay código, EIDES. 1-0, At, 1-5, Visibility, 1-0, 6,500, Scattered, Temperature, 3, 6 Celsius, Dewpoint, 2, 2, Altimeter, 2, Niner, 8, 2, Remarks, Density, Altitude, 2, 1600, Present Weather Identification. Tenemos varias cosas interesantes aquí, primero el viento 1-1-0 a 15, va a estar cruzadito de la izquierda, la pista es la 1-4, son 30 grados de la izquierda, a 15 nada más, realmente no está alto, típicamente las ráfagas llegan a esta 22, 23, a esta hora del día, visibilidad está excelente, se ve muy bien, pero tenemos una capita de nubes de 1500, que no va a ser factor, porque el patrón de tráfico aquí son mil pies. Ok, es muy bajo. 36 en la temperatura, 22, tenemos una buena separación, 2982, quieres ponerlo aquí, te va a dar aproximadamente 75 pies, te va a reflejar 75 pies, 2982. Correcto. Confirmas que esté cerca de 75 pies. Y la tercera cosa interesante es que la densidad del aire son 2600 pies, es decir, que aunque estamos a nivel del mar, debido a la humedad y el calor, el avión piensa que en realidad estamos a mil, dos mil, 600 pies. Ok. Y eso es lo que va a hacer que el avión no reaccione como debería, en la mañana o en la tarde. Alright, so vamos a usar la 1-4. Quieres, no sé si alcanzas a leer mi libro, en las cinco Ws. La primer W, que es el qué? Es HUM. HUM, exacto, muy bien. En este caso es Edinburgh Traffic. Correcto. Edinburgh Traffic. El siguiente es WHO. ¿Quién eres tú? Tú eres November 2037 Yankee. El tercero es Where You Are. ¿Dónde estás? View pumps. A las bombas. Ok. View pumps. El cuarto es Where You Want. ¿Qué quieres? Taxi. Ya sabemos que es la 1-4. Ah, 2-1-4. Y la última es With Information, que no hay código. Ok. Pero como esta frecuencia, 122.8, la usan diferentes aeropuertos alrededor, tenemos que repetir el mismo aeropuerto al final. Eso va a decir Edinburgh Traffic. Ok. Y la única forma, ahorita vas a oír a otros pilotos que van a estar en Westlaco, en Port Mansfield, Port Isabel, etc., etc. Y es la única manera de darte cuenta que no están aquí en Edinburgh. Ok. Eso vas a decir algo como Edinburgh Traffic, 9M2C, 13Y Yankee, a few pumps, taxi to Runway 1-4, Edinburgh Traffic. Ok. ¿Te lo avientes? Vale, lo intentamos. Ok. Estamos aprendiendo. Muy bien. Cuando quieras. Es más, si quieres practica antes de que oprimes el botón. Ok. Sería Edinburgh Traffic, Cessna, November, o no tenemos que mencionar el Cessna. Sí, November, sí. Ok. Es opcional. Ok. Todos omitimos al Cessna. Va a entender que vamos de Glacier Pumps a la 1-4 y no va a ser factor. Ok. Ahí está limpia la frecuencia. Adelante. Edinburgh Traffic, November 2037 Yankee, full pump, taxi to Runway 1-4, Edinburgh Traffic. Wow. Muy bien, Capitán. ¿Ves la ventaja de hacer la tarea en la casa? No. Sí. Sí. Esa es una de las grandes ventajas. Puedes agarrar cualquier raya maría que está aquí a tu derecha. Sí. La que tú quieras. Esa es la ventaja de cuando haces las lecciones en tu casa. Por eso fue que las hice en español con traducciones al inglés, para que entiendas. Es una maravilla tus cursos, ¿eh? Sí. Y está haciendo una diferencia increíble. Increíble. Porque lo primero que la gente le preocupa cuando vienen es el inglés. Tú eres un ejemplo increíble de que sí se puede hacer. Aquí a la derecha también. Ahorita vas a ver el helicóptero. Él ya sabe que vas a rodar a la 1.4. En la de la izquierda, centro-derecha. Ahí está el helicóptero. No es factor porque él dijo que se iba a parar en la rampa. Continúa esta raya maría hasta el fondo, a la izquierda. ¿Ahí estamos bien con ese power? Sí. Por ahorita, si acaso, súbele 100 más revoluciones. Porque está de subidita aquí. Eso, ahí mero. Muy bien. Es que necesito ajustar mi asiento porque siento muy largo los pedos. Déjame agarrar el avión. Yo tengo el avión. Tú lo ajustas. ¿Controles tuyos? Yo tengo los controles. Camina un poco más adelante. All right. Cargale diferentes posiciones hasta que te sientas a gusto. Ok. No me deja correrlo. No sé si se atora ahí. Acaban de ponerle la alfombra nueva y si se atora de repente. Quizás tengas que hacerlo para atrás y luego para adelante. ¿Eh? Y tienes que levantar el botón mucho, muy arriba. Para que se mueva. Tal vez lo estoy haciendo mal. Sí. El botoncito es hasta arriba. ¿Lo estoy... Vira hacia la izquierda? No. Para arriba. Ok. Debes... Justamente. Ahí you go. Excelente. Voy a checar pedales. Llevas autoridad. Y te paras antes del hold short line. Ok. De hecho, usa esta rampita que está aquí. Métete un poquito y luego dentro del aire. Ok. Para que tengamos un mejor enfriamiento para el motor. Perfecto. Entonces, entramos de una vez aquí. Ajá. Ahí está. No pega con nada. Así es. Estamos libres. Ahora sí. Vuelta a la izquierda y vas a ver el wind shock en la distancia. Te vas a alinear con el wind shock. Va a ser casi casi sobre la pista. Ajá. Muy bien. Ahora, endereza la llanta de enfrente. O ponle presión a los dos. Perfecto. Ahí lo tienes. Ahora sí, diles al helicóptero lo mismo de las 5Ws. Pero vas a cambiar la posición. Vas a decir, Edinburgh Traffic, November 2037 Yankee. Holding short. O antes de pista. Holding short, runway 14, Edinburgh Traffic. Todo va a quedar igual, excepto que el decir taxi, tu runway 14, lo vas a cambiar por holding. Ok, perfecto. Capi, una pregunta. ¿Puedo poner a grabar mi celular también? Claro. Con gusto, por supuesto. Ok. Holding short, runway 214. Ajá. Ok. Edinburgh Traffic, November 2037 Yankee. Holding short, runway 14, Edinburgh Traffic. Beautiful, beautiful. Si no le dices a nadie, nadie se dará cuenta que eres estudiante. Es increíble. Es increíble. Ok. Adelante con tu checklist para el run-up. Ok. Parking break. Aquí los traemos puestos. Muy bien. Light controls. Libres y correctos. Muy bien. Muy poco movimiento, ¿verdad? Ajá. Y el elevador. Excelente. Muy bien. Well selector lo dejamos en ambos. En los dos. Confírmalo una vez más. La segunda vez. Hacia el frente. Correcto. El trim. El trim es esta rayita. Casi se borró. Esa es la rayita blanca. Dale un poquito para atrás. Si se alcanza a ver un poco. Eso. Esa mera es. ¿Qué tanto? Sobre la... Ahí. Ok. Perfecto. La mezcla la vamos a dejar como está. Ahí. Hay que dejarla. No la podemos ya meter. Throttle en 1.007. Adelante. Confirmas que no se mueve el avión afuera. 1.700. Excelente. Ok. La mezcla no vamos a mover nada. Ahí se queda. Ok. Carbic hit. Quita el candado. Sácalo. Sácalo todo. Se va a bajar. Perfecto. Mételo. Ok. Magnidos. Vamos a probar que no caiga más de 125. Un clic. Perfecto. Regrésalo. O 50. Otro clic. Y derecho. Ahí you go. Muy bien. Regresamos. Perfecto. Muy bien. Engine instruments. Ya los traemos all green. Empieza de aquí. Verde. 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 Ok. Perfecto. La succión de este es entre 4 y 6 también. Así es. 4 y 6 y los amps, los volts, arribita el cerro. Ok. Están cargando. Perfecto. Y regresamos el throttle a mil. Exacto. A ver el pie. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y de una vez córrete el before take off. ¿Qué es lo que vas a hacer allá en la pista? Ok. ¿Vamos a poner 10 de flaps? Ah, no, porque el aire está un poquito cruzado de la izquierda. Lo vamos a dejar limpio. Está limpio, sí. Ok. Quizás en la de aterrizaje usamos uno o dos, pero vamos a ver, porque te vas a asombrar como el cono del aire cambia tanto. Puede variar de repente. Cerramos puertas de una vez. De una vez, tu puerta. Y yo voy a cerrar la mía cuando estemos dentro de la pista. Cierra la ventanita. Sí. Ahí you go. Voy a confirmar que está cerrada. Adelante. All right, confirmado. Yo cierro mi puerta en la pista para que no se caliente. Ok, perfecto. ¿Qué es el indicator? Ajá. Tenemos sur. Todo adelante. Para el sur. Ahí mero. Darlo tantito. Ajá. Excelente. Más o menos. Perfecto. Perfecto. Altitude indicator set. Ya quedó. Entonces. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a entrar a la pista. Full power. Vas a rotar a 60. Ok. 60 millas. 60 millas afuera. Muy buena observación, porque las de adentro son nudos. 60 millas rotas. Mantiene de arriba el horizonte, que es lo que te va a dar como 80. Y vamos a subir a 500 pies. Vamos a dar la vuelta a la izquierda. Ok. Para entrar al crosswind. Y yo te voy a ir diciendo cómo se llama cada pedazo, para que lo vayas diciendo. Ok. Vamos a hacer patrones rectangulares. A la izquierda, sí. Diles, Edible Traffic, November 2037 Yankee, Departing 1-4, for Touch and Go, Edible Traffic. Departure? Departing. Departing. Ok. Ok, nada más te lo confirmo antes de comunicarme. Edible Traffic, November 2037 Yankee. Departing. Departing, Touch and Go. Departing 1-4, Touch and Go. Ok. Departing 1-4, for Touch and Go. Y dices Edible Traffic al final. Ok, volvemos a colacionar. Ok. Edible Traffic, November 2037 Yankee. Departing, Touch and Go. Edible Traffic, 1-4. There you go. Muy bien, muy bien. Me atore bastante. No importa, dijiste lo que tenías que decir, a veces se salta uno la secuencia, pero dijiste lo que tenías que decir. Entonces, dale, sigue la raya amarilla al centro de la pista. Ok. El helicóptero no lo vi ya abajo. Eh, sí, está ahí. Ok, rompemos inercia. Ajá. There you go. Te vas a dejarlo más o menos como en mil revoluciones por minuto, para que te dé un buen rodaje. Ahí ya no traemos frenos puestos, ¿verdad? No, ya no. Le costó trabajo. Sí, lo que pasa es que tienes el viento de enfrente ahora. Sí. Hace rato lo traías de cola, te iba empujando, ahora el viento está de enfrente y te va deteniendo. Por hábito, aunque ya dijimos que íbamos a despegar, checa que no venga nadie a la derecha, centro-izquierda, porque hay aviones que pueden aterrizar en este aeropuerto y no tienen radios. Ok. Acabamos los dos lados, voy a cerrar mi puerta, confirmada, asegurada, seguir la raya María hasta el centro de la pista.